Buenas tardes a los seguidores de la revista Caretas, estamos transmitiendo en vivo desde la plaza San Martín, desde esta histórica plaza a donde ha llegado Pedro Castillo para dar un balconazo a todos los seguidores de Perú Libre de esta manera hace su ingreso junto a Dina Boluarte después de haber recibido las credenciales como presidente electo Pedro Castillo y Dina Boluarte como primera vicepresidenta de la república en medio de este mar de personas que abarrotan la plaza San Martín son simpatizantes de diversas regiones, han llegado con bandas musicales también con algunos trajes típicos en estos momentos están sonando algunos fuegos artificiales como parte de esta celebración después de haber recibido las credenciales Pedro Castillo ya está en el balcón principal la celebración se siente en este mar de personas que han llegado hasta la plaza San Martín en el balcón principal está Pedro Castillo junto a Dina Boluarte no sabemos si también lo estará después de Vladimir Cerrón tal como lo hizo en la ceremonia de entrega de credenciales en el Ministerio de Cultura vamos a escuchar qué es lo que va a decir entonces Pedro Castillo como parte de su mensaje a los seguidores muy buenas noches para mí es sumamente honroso estar en este espacio en este rincón tan honorable, tan histórico la casa, la verdadera casa del pueblo luchador de los hombres y mujeres de lucha los que están acá los que tampoco estuvieron y que salón nunca se apague porque esta plaza también será el recinto de la juventud luchadora de los niños que van a seguir luchando cuando se ven manchados o denigrados sus derechos yo aprendí a luchar en esta plaza junto con ustedes yo aprendí a luchar en esta plaza del pueblo juntamente con los obreros, los campesinos y el recuerdo más grato es la lucha que habíamos enarbolado con mis maestros de todo el país gracias al Magisterio Nacional bueno parece que hay algunos inconvenientes con el micrófono de Pedro Castillo un proyecto político en un alto objetivo del país y este esfuerzo que ustedes han gestado hoy criminalizados hoy acreditados con un órgano que también se han bajado por la democracia el jurado nacional y el autor que se han bajado por la democracia y el jurado que se han bajado por la democracia y el jurado y el jurado hace este caso el voto ciudadano el voto de ustedes y los hombres más humildes de esta patria a los hombres y mujeres que aclamaron justicia a los hombres y mujeres que hoy en día siguen en las calles y por eso estamos acá formando el equipo que hemos iniciado en este partido y a la cual tengo que agradecer a la voluntad popular porque ustedes han sido vigilantes antes durante y también lo serán después en este camino que hemos emprendido gracias doctora Dina por ser parte de parte de este proyecto y acá doctora no la traicionemos al pueblo no juzguemos a nadie trabajemos juntos por este pueblo el pueblo unido jamás se ha vencido el pueblo unido jamás se ha vencido el pueblo que nos ha venido desde este espacio abrimos las puertas a los que también no piensan como nosotros abrimos las puertas a las otras fuerzas políticas que nos veían como alguna o como algún fantasma que nos veían ninguneándonos pero hemos sellado hoy estamos sellando esas diferencias hoy es el momento de unir los esfuerzos y hago la convocatoria hago el llamado al pueblo peruano a toda la clase política sin distinción a los gremios a los colegios profesionales a los opinólogos a los economistas a los universitarios a la clase obrera al magisterio nacional a todo el pueblo peruano para que hagamos el esfuerzo más inmediato para que hagamos el esfuerzo en el marco de la unidad y para terminar con estas brechas que tiene el pueblo peruano empezando por esta lucha para terminar con esta lucha en contra de la pandemia vamos a terminar vamos a gestar y vamos a emprender esta batalla para terminar con esta lucha en contra de la pandemia vamos a priorizar la salud del pueblo peruano vamos a priorizar para que todo el pueblo peruano tenga salud y tenga vida no podemos dar un paso ni medio paso más allá no podemos reactivar la economía no se abrirán las escuelas si no garantizamos la vacuna para todos los peruanos Pedro Castillo también hace un llamado a quienes no piensan como él a quienes no piensan como el partido esto declara alusión a aquellos candidatos presidenciales o excandidatos presidenciales que también lo han acompañado en esta contienda y que muchos de ellos también se han sumado es el gobierno a partir de hoy y por eso pedimos invoco invoco a Perú Libre invoco a este círculo cercano a Pedro Castillo que no le cierren las puertas a nadie y que no haga una lista a su antojo porque acá nos merecemos respeto todos y todos debemos ser tratados por igual ustedes también háganos ligar alguna queja del gobierno nuestro de este partido de Perú Libre porque entendemos que si estamos acá no solamente ha ganado Pedro Castillo no solamente ha ganado Perú Libre ha ganado el pueblo ha ganado el pueblo Perú Libre el pueblo está contigo Perú Libre está contigo ha sin llamado entonces a que la población sea vigilante de las acciones del próximo gobierno de Perú Libre no me cansaré de agradecer esta lucha de reconocer esta lucha y esa lucha no puede ser traicionada ayuden a ser vigilantes si alguno se acerca a este gobierno con algún apetito económico y si alguien se acerca acá para robarle al país se ha equivocado este es el espacio a este pueblo que necesita salud necesita educación necesita llevarse un pan a la boca compañeros y hermanos pueblo peruano hago un llamado también a las fuerzas armadas hago un llamado a la iglesia hago un llamado a todas las fuerzas bienes del país para que nos sentemos a conversar por el bien de este país que nos sentemos a conversar no solamente para instalar mesas de diálogo porque el pueblo no necesita ser vencido hago un llamado para trabajar con honradez con tranquilidad porque este pueblo se necesita más que respeto se necesita inmediatamente oportunidades no solamente de empleo de trabajo sino se necesita tranquilidad se necesita paz ayude a los hermanos a encaminar este trabajo este es el trabajo del pueblo peruano esta es la lucha de ustedes y por eso los pido y los invoco a los hermanos que estaban acantonados en diferentes rincones del país esperando que se haga justicia y eso es lo que se ha logrado los invoco a ustedes que hay que levantar nuestras carpas hay que levantar ya esos recintos que hemos hecho para sostener la democracia ya es tiempo de retomar nuestro trabajo ya es tiempo de estar en el espacio correcto para empezar a trabajar bienvenidos compañeros a todos y cada uno de ustedes y los pido para ser vigilantes y si alguien viene con alguna intención de querer sacar un centavo para su rédito personal en algún interés colectivo yo los agradezco y no me cansaré de agradecer a los hombres y mujeres de esta patria ustedes nos acaban de convertir como el presidente del bicentenario cerremos este bicentenario con dos problemas y hoy traigamos las propuestas las alternativas a esta patria nosotros hemos sido luchadores hemos estado en la calle hemos estado reclamando siempre pero hemos sido siempre no solamente hemos llevado protesta siempre hemos llevado la protesta en una mano y en la otra mano la propuesta los peruanos somos inteligentes los peruanos sabemos conducirnos y así como sabremos conducirnos también seremos los primeros en combatir contra las patias la corrupción y todo el daño que se ha generado en esta patria cero producción cero producción cero producción cero producción ya no es el momento para estar pensando ya en este gobierno nuestro gobierno y ya en estos opositores políticos que nos sentemos para dialogar y conversar para empezar a trabajar empecemos a trabajar gracias pueblo peruano gracias hermanos y hermanas esta patria esta patria necesita urgentemente políticas de estado no políticas de gobierno y eso lo haremos con ustedes viva los hombres y mujeres en el Perú viva viva el pueblo peruano viva viva el Perú viva muchas gracias viva el presidente ha sido Pedro Castillo entonces en este balconazo desde la plaza San Martín pidiéndole a sus seguidores estar vigilantes a este nuevo gobierno y cierran este mensaje con un caluroso abrazo entre Dina Boluarte y Pedro Castillo Castillo también ha hecho un llamado a las fuerzas opositoras a aquellos que no piensan como Perú Libre como Pedro Castillo a conversar a consensuar a buscar el diálogo viva 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 un mensaje que ya se escuchaba incluso desde luego de haber recibido las credenciales un mensaje más centrado más calmado de mesura un mensaje en el que señaló que ya no van a haber extremismos un mensaje en el que decía que ya no es ya no van a generar más divisiones al presidente Pedro Castillo Terrones de esta manera ha culminado entonces el balconazo realizado por Pedro Castillo desde la plaza San Martín en este mar de gente que ha llenado por completo la plaza San Martín son simpatizantes que han llegado con algunas pancartas con trajes típicos también muchos de ellos otros han armado unas bandas musicales como parte de esta aceleración porque ya es oficial entonces Pedro Castillo es presidente de la república ha recibido sus credenciales junto a Dina Boluarte y la población aquí simpatizante de Pedro Castillo celebra en la plaza San Martín esta es parte de la celebración de los simpatizantes de Perú Libre por aquí también hay bandas musicales y la algarabía se siente en la población la felicidad esta es la información que le llevamos desde la plaza San Martín a todos los seguidores de la revista caretas de la revista Gracias.